Los abogados de Sean Didi Combs piden que se identifiquen públicamente a quienes lo acusan. Con el fin de preparar una defensa adecuada y que no haya sorpresas en el juicio, estos representantes legales de Didi dicen que las acusaciones anónimas son como un circo mediático y que le impiden un justo juicio. Todo esto después de que el abogado Tony Vasily, quien está representando a las 120 personas que lo acusan, 120 personas que lo acusan de abuso sexual, incluidos varios menores. Los abogados de Sean Didi Combs dicen que esto es para prepararse correctamente y para protegerlo de un doble enjuiciamiento, pero lo más destacable es que Sean Didi Combs continúe en la cárcel, porque el juez no quiere que salga a la calle y amenace a algunas de sus víctimas, por lo cual es muy importante que los demandantes sigan en el anonimato y sigan sin tener nombre y apellido. La cloaca se ha destapado y están saltando las arañas. Sálvese quien pueda y prepárense los que la deben y la temen junto a Sean Didi Combs.